¿Te acuerdas? Hoy he prometido que te tengo que olvidar Y que en las noches me enferme de llorar Y ya no vuelva jamás a suspirar Hoy, aunque haya sido mi único querer He prometido que me tengo que imponer Al sacrificio de no volverte a ver Hoy el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy, por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Y con tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Gracias hermano Alex Por la invitación Y son los maestros de Durango Aplíquese Gracias por la invitación hermano Y puro cien balas Música Música Hoy he prometido que te tengo que olvidar Música Y que en las noches me enferme de llorar Y ya no vuelva jamás a suspirar Música Hoy, aunque haya sido mi único querer Música Hoy he prometido que me tengo que imponer Música Al sacrificio de no volverte a ver Música Hoy el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Música Que solo has hecho más grande mi dolor Música Hoy, por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Y con tus besos yo me vuelvo a equivocar Música Por Dios te juro que te tengo que olvidar Música 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 Gracias por ver el video.